... Tranquila, es natural, no hay muchas especificaciones alrededor... ...y bueno, aquí se está bien, bien. Esta playa para mí es la mejor que hay por la zona. A mí es la playa que más me gusta, que más me gusta venir. Pues está la parte de Astachiqui, que llamamos, ahí pues está el puerto... ...que en María Alta se puede nadar y está muy bien. En la parte central está la Roca del Amor, donde está la gente un poco ahí joven y se... ...pues no sé. Y luego están los chavalillos por la zona de los pocitos y así, que no hay olas y eso... ...y pues para que se bañen más tranquilos. La derecha y la izquierda, fundamental. Siempre me pongo hacia el lado derecho. Bueno, yo soy, bueno, baleaneante de Iberanguelua y entonces pues la playa que para mí es la que tengo siempre a mano... ...y me parece más natural y más tranquilo estoy, es en esta, ¿no? Porque aparte de que vivo aquí cerca, pues las olas suelen entrar a menudo y tal y yo estoy muy a gusto aquí... ...siempre que vengo, siempre he venido aquí. Cuando hay mareas lluvias aquí, las olas crecen y aparte el agua llega hasta las dunas. La gente el otro día estaba metida, quitaron las toallas y metidas dentro de la duna en la esquina porque no podían estar en la arena. Ahora, en septiembre suelen ser mareas todavía más fuertes, pero ahora con lo de la luna y esta semana pasada y esto... ...ha habido también bastante movimiento y la playa cambia de forma. Pero bueno, los que venimos todos los días ya sabemos cuál es el horario y se trata de esquivar o no venir. Yo creo que la mayoría de la gente a partir de Durango, a Morevieta, suele venir de Guernica... ...también hay gente que viene de pues extranjeros, que vienen con las caravanas y de ferronetas... ...y suelen estar aquí en la playa, que tienen muchos servicios. Hay mucha gente local, pero bueno, los fines de semana no vivimos tantos por aquí... ...y entonces viene mucha gente de fuera también. De todo, de todo, vienen desde Gasteiz, de Bilbao, vienen los extranjeros que vienen de vacaciones y tal... ...aquí hay que saber hablar de todo para poder trabajar aquí, si no mal. Pues el acceso mío, que yo vengo por un caminito a mi zona derecha de la playa y está bastante sucio y bastante dejado. Pues yo creo que un parking, un parking sí, pero bueno, lo llevamos bastante bien, somos muy apañados.